Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a intentar conseguir un arma que me falta en mi colección Como sabéis yo tengo las armas por colores, en el bando CT tengo todo azul y en el bando terrorista tengo todo rojo menos el AK ¿Y cuál es el AK roja por excelencia? Esa X-Ray de aquí que vale 2200 dólares Voy a ser totalmente honesto, es un arma fe, es un arma que vale tanto porque es de operación Pero si le ponemos pegatinas doradas queda bastante bastante guay Así que por lo tanto hoy tenemos 1100 dólares y vamos a intentar ir a por el premio gordo Pero antes como siempre chicos y chicas os enseño como depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y también a los sorteos para depositantes Actualmente hay dos, en este caso este sorteo de depósito de 15 dólares y este para depósito de 60 dólares en los últimos 30 días Por lo tanto tenéis tiempo, tenéis margen, los depósitos se acumulan si utilizáis mi código black Que además os da un 10% extra en vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis Y las formas de depósito las que tenéis en pantalla Así que nada, día de batallas de caja, de abrir cajas también solas Y lo que vayamos consiguiendo se utilizará en un upgrade final Así que vamos al lío Me apetece un poquito de riesgo al principio, ¿vale? Voy a poner 5 ceres y póker nos ayudó el día de ayer Voy a poner a 3 jugadores modo clásico No sé por qué, pienso que me va a dar a llover algo Así que vamos a ver si ocurre chicos y chicas Lo dicho, lo que vaya saliendo todo irá para el upgrade, ¿vale? Por lo tanto no venderé absolutamente nada En este caso me la he jugado porque es mucho riesgo, mucho beneficio Cajas que como veis te dan un vale o te dan un arma de bastante valor En este caso yo creo que de ceres tendríamos que tener un par de hits Porque la de póker a la mínima que te da algo son 200 dólares o más, ¿eh? Así que espero que nos dé uno más por lo menos De momento al menos ha portado con nosotros Porque con los otros está siendo bastante ratilla Mira, por hablar Vale, eh... Póker, por favor Somos colegas, titán A ver si nos da suerte Buah, la diga el... A ver, la parte positiva es que le ha dado el hit de menor valor, ¿vale? Sí, sacamos algo positivo Porque esta es una caja de un 10% de posibilidades de ganar dinero Así que venga, póker, por favor Algo, algo, dame una alegría, por Dios Buah, bueno Eh, despedimos el vídeo, chicos y chicas Es imposible ganar Son 687 dólares la hostia que nos tiene que meter Bueno, a ver, eh... No sé qué pacto ha hecho con el diablo este pibe Pero no me jodas Qué barbaridad es esta, tío Bueno, pues ha ganado más de 1000 dólares Y a nosotros nos quedan 700 Batalla dura Pero, chicos y chicas Confío en una que tenía pensada, ¿vale? Vamos a poner la de Ragnar Que es una caja que me ha dado muchísimas alegrías Cuatro jugadores modo underdog En verdad me la estoy jugando bastante Lo estoy haciendo como el orto O sea, me explico Estoy haciendo batallas entre 3 y 4 personas Con lo difícil que es ganarlas, ¿no? Bueno, eh... La decisión ya ha sido tomada Lo he pensado después Las cosas como... Me cago en la puta Vale, esto ya se ha vuelto serio Waffle y Lilo Espabilace Espabilace Vale, de momento Lilo ha espabilado un poco Waffle está tieso Vale Bien espabilado Muy bien espabilado Vale, Lilo Por favor Por favor, eh, Lilo Una hiperbestia No sale al abismo, ¿no? 24 y 24, sí Por favor Vale Vamos en segunda posición de más dinero, eh No me está gustando esto, tío Necesitamos hits a estos dos pibardos, eh Sobre todo a Lilo, por favor, eh No me des a mí nada Nos ha dado Esos son 18 pavos Tres cajas, chicos Y un sueño Dragon Fires Vamos a ver 14 y 14 142 y 120 Lilo, por favor Que te llueva algo, tío ¿Vale? ¿Vale? Por dos dólares Por dos dólares Waffle o yo Waffle o yo ¡Vamos! Creo ¡Dájate! ¡Dájate! ¡Bien, joder! ¡Bien! 1.646 dólares ¡Joder! ¡Qué sufrida ha sido esta, eh! ¡Qué sufrida! Ese cuchillo nos ha dado la vida Y nos ha hecho que la de antes Como que no nos importase tanto, ¿no? Vale Esta era la que iba a hacer como final No sé si tengo suficiente No, me da para 9 Vale 351 La voy a hacer a tres jugadores, tío En modo clásico Eh Porque si ganamos esta Hay muchas posibilidades De que tengamos un 80% En la de rayos X Un 80% Que sería Una absoluta barbaridad Chicos y chicas Vamos al lío Caja de 39 dólares cada una Por lo tanto Deberían llover cosas Bastante interesantes Así que venga De momento estamos iguales todos Cada cosa bien Eh La hiperbestia es a Vale, 36 dólares Pensaba que iba a ser más Porque le ha tocado fiel test Este, si llega a ser factorino Imaginaros Eh Cuidado Factorino Bueno, pues ahí lo tenemos Era underdog, eh Esta era underdog, tío Bueno Cuidado 26 pavos Nos saca Muchísimas Que nos saca 120 130, tú La si moja La ha soltado él Él se va a poner Pues ahora underdog, eh Venga, va Suéltame algo Es que nos está dando, tío De todas las cajas Ninguna Nos ha dado Por encima del valor De la caja Hasta que ha hablado Eh 199 Nos tiene que dar Otro hitazo No creo, no No creo, no Nah Imposible Eh 23 dólares 223 Mira, me quedo Con que no era underdog Por 10 pavos O sea Dentro de lo malo No hubiera dado igual Hostias Tengo más de 15 armas No Uy, tengo que hacer contrato Chicos Se me había olvidado Porque solo se puede poner 15 armas En el upgrade Claro He sacado muchísimas Tú Vale Pues esto nos puede hacer Que nos acerquemos más A la rayos X o no, eh ¿Cuántas tengo? 23 Vale Vamos a hacer un contrato De 339 dólares Nos puede dar un armamento de 67 Y 1250 339 Nos quedamos con ese número Y Vale Hemos ganado dinero Pues ahora sí chicos y chicas Es hora de la verdad Eh No sé ni dónde estoy X-Ray Aquí la tenemos 2200 Y nosotros tenemos un 69 Cuidado con ese numerín Lo voy a dejar así No voy a tocar absolutamente nada En el chat De estar inscribiendo Izquierda o derecha Tal No sé qué Chicos Chicas Esta puede ser mi nueva Casi todo sale bien Así que rezar por favor ¡Noooo! ¡Suscríbete al canal!